Estamos en el Vigo Zoo de Vigo, realmente hermoso, ha sufrido muchos cambios, una amplia trayectoria, reconocido por la Unión Europea, el Consejo de Vigo ha trabajado de una manera realmente absoluta, siguiendo los cánones encomendados, y es noticia cada día, pero en particular en estas fechas, porque un buitre leonado ha nacido en cautividad. Su conservadora, Carolina González, está con nosotros y nos va a explicar muchas cosas. Desde luego, ya hemos apreciado, antes de grabar esto para los internautas, este reportaje que están ustedes observando ahí en sus ordenadores, la maravilla, lo hermoso y cómo pudo salir adelante. Carolina, ¿qué tal estás? Saludarte y darte la enhorabuena. Llevas ya muchos años, pese a tu juventud aquí, en esta trayectoria de Vigo Zoo, y ahora con otra alegría, el nacimiento de este buitre leonado. Sí, la verdad, no esperábamos nosotros que nuestros padres, que son animales que se están amputados porque vivieron junto a la recuperación, y la mayoría del público nos preguntaba, ¿por qué le faltan las alas? Nosotros contestamos, porque si no serían tan aseados, y al final tiene una función, mejor lo crear. Y nosotros, lo que vemos es que nuestro zoo tiene una buena garantía de que los animales aquí nacen, crecen. Y en un momento dado, hubo una apuesta, tuvimos que incubarlo artificialmente, y alimentarlo artificialmente al pollito, porque era nuestro primer contacto en este tipo de cría, pero al final, como podéis ver, ha llegado a su fin. El animal ha crecido y tendrá la suerte que no tiene sus padres poder volar. Se irá a los Balcanes con la asociación de defensa del buitre, y nosotros estamos encantados. Carolina, enhorabuena, y vamos a conocer más detalles al respecto. Después de un periodo de incubación de 62 días, nació, en el zoo de Vigo, una cría de buitre leonado. El huevo, fue incubado artificialmente, para evitar el abandono del nido por parte de sus padres, y asegurar su adecuado desarrollo, durante la fase de incubación. Los padres de esta cría, son aves irrecuperables para la vida salvaje, y provienen de la red andaluza del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Este fue el tercer intento de cría en las instalaciones de Amadroa de Vigo en los últimos años, y la primera con éxito. Haber conseguido que este ejemplar naciese tiene mayor importancia, ya que esta especie protegida está incluida en el Programa Europeo de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas. El buitre leonado es una de las mayores aves rapaces de la península ibérica, superando el águile imperial ibérica. Es uno de las pocas especies de buitres que pueden verse en Europa, junto con el buitre negro y el quebrantahuesos. Es un ave planeadora que apenas mueve las alas en el aire. Prefiere levantarse sobre las corrientes ascendentes del aire caliente, pasando horas sobre el viento y en búsqueda de animales muertos de los que alimentarse.